Multianime.com.mx Videojuegos, música, entretenimiento, cine, tecnología y mucho más En el episodio de hoy tenemos varias noticias, entre ellas que la gente le está tirando hate, odio al estudio MAPA por la temporada final de Shingeki no Kyojin, anime Onegai lanza un nuevo servicio llamado Manga Onegai, ¿de qué será este servicio? ¿Quién sabe? Tenemos ya los estrenos de Netflix de anime para febrero 2021 Además los Juegos Olímpicos en Japón podrían ser cancelados, sale un nuevo trailer para la película de Evangelion 3.0 más 1.0 Hablaremos de las películas de anime que lucharán por el Oscar 2021, entre ellas Demon Slayer, Amon de Gata, Erwin and the Witch del estudio Ghibli, entre otras más y la oportunidad que estas tendrán contra las grandes producciones de Disney y Pixar Te decimos qué tal está Lupán en Netflix, en HBO hicimos corajes con Buscando Justicia, Prime Video nos regaló la mentira y en Disney Plus estamos viendo WandaVision, además de leer los comentarios del podcast pasado Multianime Podcast empieza... Ahora Prepárate, aquí en multianime.com.mx estamos a punto de iniciar ¿Qué onda chicos y chicas? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por estar aquí en Multianime Podcast ya con el décimo episodio de la segunda temporada Muchas gracias a toda la banda que nos escuchan en las diferentes plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y a todos los que nos ven en YouTube les agradecemos bastante el que nos sigan Andy, ¿cómo has estado después de dos semanitas de no vernos por el podcast? Pues bien extrañándote aquí, pero bien, bien, bien Eso es bueno Andy, ¿no? Qué bueno que ya estamos aquí de regreso para brindarles un nuevo episodio de este multianime podcast Y pues qué te parece si empezamos ya de lleno con las noticias Va, va, va Y pues bueno, empezamos con algo de hate, ¿no? Con algo de salseo como dirían ahí los youtubers Ay, sí Este, que por cierto están ahí, tienen un relajito ahí con los youtubers mexicanos, pero pues bueno, esa es harina de otro costal, aquí vamos a hablar de anime Bueno, empezamos con que las personas están tirando un buen de hate al estudio mapa por la temporada final de Attack on Titan Shingeki no Kyojin Y pues resulta que este, en el episodio del domingo antepasado Ajá, el quinto Ajá Entonces justo el episodio que emitieron después fue al que todo el mundo empezó Es que no se parecen a los avances que vimos en el trailer Es que la animación decayó mucho Es que ve los detalles con los que se ve mi casa aquí y aquí pues X Nada más que una sombra rara Sí, es que era ya una bomba de tiempo esto, ¿no? Porque cuando salió el trailer de la temporada final de Shingeki no Kyojin, producido por el estudio Mapa El estudio dijo, aclaró, este, que este trailer había, lo habían realizado desde cero Y específicamente para la ocasión O sea, que no eran tomas de episodios porque pues obviamente no los tenían listos, ¿no? Entonces, este, pues fue como si hubieran hecho un, prácticamente un comercial en donde le dieron pues con todo ¿No? Ahí por eso se veían efectos de partículas Este, el diseño de personajes de mi casa cambió bastante a lo que vimos cuando ya aparecieron Y vamos a hablar un poquito de spoilers chiquitos, pero no tanto, ¿no? Así que no se espanten, ¿no? Este, y pues sí, ¿no? Las cuestiones técnicas del episodio que transmitieron en televisión japonesa Sí causó algo de indignación a un grupo de usuarios en específico Sí, claro, además de que tú me estabas comentando de que probablemente el estudio Mapa Se estaba inclinando por seguir los bocetos originales del manga, ¿no? Que eso también se contrapone Porque Weed Studio pues ya traía como que un estilo que no era tan como del manga Era más estilizado, incluso hubo una temporada, ¿no te acuerdas? En la que a las chicas como que les ponían como labial, un pequeño brillo rojo en los labios Sí, creo que la segunda o la tercera temporada Que obviamente en el manga pues no está, porque en los dibujos animados casi no se tiende ni siquiera a dibujar los labios Y pues ese era un detalle que había agregado Weed Studio que hasta el momento no hemos visto por parte del estudio Mapa En los personajes conveninos, entonces pues quién sabe qué vaya a suceder A mí la verdad me gustó, independientemente de él me gustó Es que a este grupo de usuarios no les embona nada, ¿no? Disculpen la vulgaridad, pero pues es que no Que si se apegan al manga, está mal Que si no siguen el manga, que está mal Y pues resulta que prácticamente el estudio Mapa hizo pues una Replicó los diseños del manga en lo que vimos en el episodio en relación al aspecto que tiene Mikasa Pero pues bueno, fue burla de muchos usuarios Ya agarraron memes, lo compararon con JoJo's, le pusieron Mikasa En fin, ¿no? Pues estábamos acostumbrados a ver un diseño mucho más estilizado de Mikasa Pero pues recordemos que ya pasaron un buen de años Ya tiene que unos cuantos años Mikasa, unos veinticinco Probablemente Veinticinco años Y pues en el anime por lo regular tenemos Persona que es jovencito De menos de dieciocho años De veinte tal vez y ya, ¿no? Se acabó Sí, pero pues bueno, es un anime que vale mucho la pena la historia A pesar de que muchos igual Hay varias personas que están diciendo que la historia está súper fumada En fin No, detractores Pero fíjate que en cuestión de batalla que ya se viene, ya huele No es por spoiler, pero en el episodio de ayer se redimieron Poderosísimo Si no les gustó el antepasado que fue en el que hubo super hate Créeme que Mapa se redime y nos demuestra que son expertos haciendo batallas rápido Sí, ¿eh? Sí, se la rifaron Aunque como que sí me está dejando un como que saborcito amargo Sí, pero ¿sabes por qué? Bueno, yo siento que es porque todo se desarrolló de noche Y creo que es parte de la ambientación del propio episodio Si te das cuenta en el episodio en sí Yo creo que no han pasado ni veinte minutos No, ¿eh? Todo ha sucedido Ban, 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 ban Creo que dura más el episodio en sí Que lo que está sucediendo en tiempo o realidad Si lo quieres ver así Pero sí se redimen, la verdad Si hay dos, tres escenas Que hasta hacen como en círculo O sea, como si la cámara los rodeara Ah, en 3D, ¿no? Están padres Porque sigue siendo animación entre comillas tradicional O sea, plana Pero te da ese efecto Entonces a mí la verdad me está gustando Como lo están haciendo Sí, y así como tú, Andy Hay muchísimas personas Igual que para contradecir No contradecir Sino contraatacar a este hashtag del estudio Que hicieron en contra del estudio MAPA Lanzaron un hashtag Y siguieron un hashtag Que se llamó Gracias, estudio MAPA Thank you, MAPA estudio ¿No? Entonces sí, un buen de personas Apoyaron al estudio MAPA En esta situación Porque eso está padre Al final de cuentas Es algo que estamos esperando Y pues MAPA Yo creo que está haciendo bien las cosas De Este Está llenando los zapatos Del estudio WIT Lo que nos dio el estudio WIT Que fue algo Abrumante en su momento Sí Es difícil de superar Y se tiene que reconocer Que no es lo mismo Que lleves Un buen de episodios Ya haciendo como que lo mismo Lo mismo Obviamente para una cuarta temporada Ya habían agarrado callo ¿No? Así es Y pues MAPA viene desde cero ¿No? Practicando y empezando trazos ¿No? Obviamente hay áreas de oportunidad Pero para lo que es Es funcional Sí Y el estudio MAPA Ya nos trajo bastantes animaciones Muy buenas Como Inuyashiki Este Dororo también De MAPA En fin De varios Varios animes Muy 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 padres Buenas historias Buena animación Y pues Yo creo que hay que Seguirle dando esta oportunidad Al estudio MAPA ¿No? Sí Sin criticar Sí Pero bueno ¿Qué más pasó en el mundo del anime? En el mundo del anime Tenemos que Anime Onegai Ha anunciado un nuevo contenido Este nuevo contenido Se va a conocer como O se conoce como Manga Onegai Y fíjate que ayer No El viernes Nos mandaron un comunicado De prensa En donde estaban informando Acerca del nuevo material Ah Por cierto Una pausa antes de esto Este Para los que quieran ver El diseño de mi casa Y los que no lo han visto Este Pueden Vernos en YouTube En la versión en video De este De este podcast Ahí se van a YouTube A Multianime Plus Y ahí pueden ver El podcast En video Y ahí les vamos poniendo Conforme damos las notas Pues las referencias Para que puedan ir checando Así junto con nosotros Sí Para que varíe un poquito La diferencia ¿No? De audio Del sporty Al contenido en video ¿Sale? Ok Y bueno Ya regresamos Retomamos lo de Anime Onegai Que lanzan Anime Onegai Digo Lanzan Manga Onegai Aunque bueno Este Va a ser una colaboración Con Comi TV De Tokio Y pues vamos a leer El comunicado ¿No? Ok Para que escuchen Como Este Lo que nos mandó Anime Onegai ¿No? Directamente En sus palabras Dice Anime Onegai Trae nuevas sorpresas Este inicio de año Comenzando con un cambio De plataforma La cual es mucho más amigable En atención A lo más importante Los usuarios Escuchando cada uno De los comentarios Y tomando en cuenta Sus necesidades La nueva plataforma Busca poder adaptarse mejor A los cambios Que presenta la industria Hoy en día Además del cambio De plataforma La primera novedad Anunciada En los breves videos Semanales Es la presentación De un grupo llamado Dengeki Onegai Son como Virtual Idols ¿No Andi? Quienes se unen A la ya reconocida Niami G Ya están disponibles Sus redes sociales Donde se encuentran Algunos detalles De al respecto La segunda novedad Es una Sería la tercera novedad ¿No? Pues sí Estos redactores Es una nueva Un saludo a los chicos De Anime Onegai Los queremos Es una nueva sección Llamada Manga Onegai Creada en colaboración Con Comic TV De Tokio Manga Onegai Incluye web Mangas publicados Originalmente en Pixiv La plataforma más grande De web Manga E ilustraciones En Japón Este nuevo formato De video Incluye talentos De voces japoneses Y puede abrir Más posibilidades Para Latinoamérica El primer manga Onegai Tiene por título Desperté Y era una chica Y era una chica La cual nos narra La vida de un joven Estudiante Que despierta En el cuerpo De una mujer Y debe convencer Sus amigos Familiares De que sigue siendo La misma persona Manga Onegai Inicia esta misma semana Y se liberará Más contenido Poco a poco Las características Exclusivas Para Latinoamérica Se harán públicas En redes sociales Y pues bueno Ahí lo tenemos El comunicado De anime Onegai Con tres Cambios Diferentes Tres novedades El cambio De plataforma Por ahí hicimos Un video Cuando estábamos Revisando La plataforma De anime Onegai Nosotros nos pareció Muy buena Plataforma A mi ya me gustaba Como estaba Y si la mejoraron Pues le voy a ir A dar otro check it Porque pues valdría La pena ver Que cambios hicieron Porque se me hace Difícil de superar Ya la tenían bien Estructurada Era rápida Algunos bugs Por ahí Pero pues Nada que Lamentar La aplicación Probablemente Van a hacer aplicación Ya tienen aplicación Sí probablemente Ahí Porque te acuerdas Que cuando nosotros La revisamos Nada más Era la web Ajá Puede ser que por ahí También estén los cambios Para que sea igual Tanto la web Como la app Si es que la tienen Y las nuevas compañeritas De YamiGi Yo creo que va a ser Algo muy entusiasmante A todos Nos gustan Los personajitos Sí está padre No sé si vayan a cantar O algo por el estilo Ay a propósito Les tuvimos una sorpresilla Una colaboración Con unos Con un idol virtual Y por ahí Más adelante Esperemos tener Más noticias de esto Pero pues bueno Ahorita me acordé Ajá Y pues sobre todo La bienvenida A Mangonegai Espero que vayan A subir muchas cositas Vamos a darle También una checadita Y ahí a desperté Y era una chica Para ver qué tal Está el contenido Y pues qué padre Que abran estas nuevas Alternativas Y estos nuevos contenidos ¿No? Porque yo por ejemplo Soy muy flojita Para leer Sí, porque este estilo Otra noticia Porque ahorita Porque ahorita la verdad Ya no tanto De verdad Entonces ahorita Pues ya es más aceptado Qué padre Pero antes no Entonces para las personas Que hemos pasado Como por esa fase Es muy bonito Que se haga un homenaje A esto Porque es una cultura Y para algunas personas Es incluso un estilo de vida Es algo que ya hasta Heredaron a sus hijos ¿No? Los que los tienen incluso Sí, casualmente Tenemos ahí por ahí Un grupo de Whatsapp En donde este Curiosamente Hay muchas personas Ya arriba de De los 30 años Y pues sin problemas ¿Eh? Comparten, platican De videojuegos De anime Y son súper buena onda Y súper sabios Sí, sí, sí Un saludo ahí Al grupo de Whatsapp Que por cierto Ya abrimos un grupo En Telegram Está ahí en las redes sociales Anunciado Y un grupo en Discord Apenas lo estamos abriendo Sí, ese es nuevo para mí Pero pues no sabemos nada Sí, nada de esto ¿No? Parece IRC Pero pues nada Nada que ver Pero bueno Seguimos con lo de Japón Y resulta que Que pues un artículo Publicado en el diario Británico The Times Indicaba que ya Este El gobierno japonés Estaba Viendo cómo anunciar El hecho de que Cancelarían los Juegos Juegos Olímpicos De Tokio Y Querían ver Cómo hacían este anuncio Para que no Su honor Su orgullo De los japoneses No se viera afectado Y poder Postularse para El 2032 Porque recordemos Que los próximos Juegos Olímpicos Son En París En París Correcto Y después de eso Los Juegos Olímpicos Del 2028 Serían en Ay me dije En Los Ángeles En Los Ángeles En Los Ángeles En Los Ángeles Así es Entonces queda libre 28 32 2032 Pero Eso fue anunciado Si no me equivoco Un domingo Un lunes Algo así No hace dos días Hace dos días Perdón Este Y al día siguiente El gobierno japonés Dijo No Vamos a seguir adelante Con los Juegos De Tokio Si entonces Yo la verdad Bueno Mejor dicho Todos hablábamos De que los dejaran Hacerlos El año que entra En este caso 2022 Pero la verdad Yo veo muy remota La posibilidad Yo creo que Si no es este año Lamentablemente Ya no podría ser Ojalá sí Digo ojalá sí Porque yo creo que En 2022 Ya estaría súper sentado Espero verdad Todo este asunto Del COVID-19 Y toda esta onda Y es que Los boletos Ya están vendidos También Es que Todo esto Es que es así Bueno Lamentablemente Esto es así Y de por sí Las ¿Cómo se dice A las empresas De Airway? ¿Aviación? Bueno Las empresas de aviación De por sí Ya han padecido mucho Este Con esto Entonces Sí, las aerolíneas Aerolíneas ¿Cómo se les dice? Perdónenme A las aerolíneas Ya ya han padecido Con todo esto Y hoteles Toda la empresa Del turismo Como tal El mercado Del turismo Ha quedado Devastado Con el COVID Sin embargo Yo creo que Jugar a hacer Los Juegos Olímpicos En 2021 Sigue siendo Una ficha Muy arriesgada Bastante arriesgado ¿No? Porque Es una situación Pues muy compleja Para todos los involucrados Porque pues ya sabes Tenemos la situación Del COVID La gente no iría Algunos deportistas Se negarían a ir Claro Y estarían en todo su derecho Aparte de que emocionalmente Vislumbra más para mal Que para bien Al menos este año Si así es Entonces como dices Yo creo que no No se van a celebrar Este año Posiblemente En el próximo Y con algunas medidas Aunque podrían hacer Como que pagos por evento ¿No? Así como hizo Slim Con los Juegos Olímpicos De Los pasados Este Los fueron los Los de invierno Si anda Los de invierno Tienes toda la razón Si tuvieron Toda la cobertura Inexclusiva Si Dejó en ceros A Televisa Y a TV Azteca Si Y pues yo feliz ¿No? Pero la verdad es que pues Digo quien puede Puede Pero pues también Se trata de esto Digo este año Perdón El año pasado ¿Cuántos conciertos Nosotros no vimos en línea? Yo creo que por lo menos Uno si nos dimos La oportunidad ¿No? Si eso puede que sea Una Este Una saliente ¿No? Pero pues la derrama Económica no va a ser La misma Y pues recordemos Que para eso se hacen Los Juegos Olímpicos ¿No? Claro Para potenciar En ese momento Al país que le toca Se le hace un favor ¿No? Se le da una oportunidad Para potenciar Ese mercado Si pero pues Lamentablemente Pues quien sabe Que vaya Que vaya a suceder Con esta situación De los Juegos Olímpicos De Tokio Dos mil veinte Dos mil veintiuno Dos mil veintidós Quien sabe Ahí en Twitter Puse este Retuite Ya hace seis años ¿No? Sí Hace tres años O cuatro años Lo que La clausura Precisamente De De los Juegos Pasados Y que pusieron Y que pusieron El video De presentación De Tokio Está muy padre La gente ahí En el Twitch Y ya Todos emocionados Ay nunca lo he de olvidar Fue una de las sensaciones Más bonitas De mi vida Y me deprimió Leer esto Pues sí Vamos a ver Que sucede Y pues aquí Les estaremos avisando Tenemos también Otra Otra noticia Ya para terminar Las noticias Vamos a hablar De que Vamos a hablar Dos noticias rápidas Y ya salió El tráiler De Godzilla Contra Kong Ay sí Estuvo genial Tienen que verlo Muy chido Y hay referencias Para los chavos Que son este Fans de la saga Por ahí este Mecha Godzilla Posiblemente Por ahí lo veramos Y Yo creo que Le pusieron Mucho poder A Kong ¿No? Sí Yo creo que Pasaron de Kong A Un Animal prehistórico Gigante Perdido en un espacio De la tierra A un Defensor De América Y el mundo Sí Pero pues hay cheque En el trailer Me duele Pero pinta Que de todas formas Va a estar buena Sí Lamentablemente Estas películas Son como que Para verlas en IMAX ¿No? Ver a los monstruotes Casi casi En tamaño real La van a estrenar En HBO Max En HBO Max Y en cines En los que estén Abiertos Sí Así es Correcto Entonces quien pueda Con mucha precaución Y con mucho amor Y mucho cuidado Pues que se la vaya a ver En IMAX Porque pues yo no Porque pues yo no Voy a tener la oportunidad Y que envidia Pero se ve que va a estar buena Sí Se estrena el 25 de marzo Del 2021 Y aquí en las noticias Le puse Goditzla Goditzla En lugar de Goditzla Ay Ay estos redactores Sí Sáquenlos No les paguen Y pues bueno La otra noticia Hablando de trailers Es que salió Hace unos dos días Un nuevo trailer Para Para TV De la De la pospuesta Película de Evangelion 3.0 Más 1.0 Trace upon a time ¿Cuántos años ¿Cuántos años Llevamos esperando esto? Yo creo que vamos a echar otro De verdad Sí Fácil Porque pues el Como les hemos estado diciendo El 2020 Era el año de Evangelion Las marcas Todo el merchandising De Evangelion Las cafeteras Las cafeteras Estaban hermosas La ropa Los bikinis Este Mouses Todo Toda la mercancía De Evangelion Era para Julio El parque de atracciones También Los eventos No Y después pues ya sabes No sé Se retrasó Se retrasó para Septiembre Creo Después se volvió a retrasar Para enero Y otra vez Ya se retrasó Con este De manera indefinida Sí De manera indefinida Lamentablemente Y pues bueno Este A pesar de eso Se emitió Un nuevo avance Para televisión Un spot Supongo que ya lo tenían Por ahí programado Y donde podemos ver Un poco más Acerca de la unidad 2 Vemos a Shinji A Asuka también Y podemos escuchar Este La rolita One Last Kids De Hikaru Utada Pero pues hasta ahí Porque Quién sabe Hasta cuándo estrenen Así no la van a botar ¿No? Por pedacitos Puf, puf, puf Sí porque hasta los Los Ándale ¿No? Y vamos a estar Recopilando los trailers Y ya la vemos Yo los juntaré Sí El staff comentó Con esto Que revelarían Revelarían Perdón Una nueva fecha de estreno Tan pronto sea posible Y también atrasaron El CD De Shiro Sagisu Con la música De Shin Evangelion En el cual estaba planeado Para lanzarse El 10 de febrero Eso quiere decir Que no vamos a ver La película de Evangelion En febrero Posiblemente en marzo Si nos va bien Pues sí A ver cómo avanza Este asunto Pues ya Nos estamos perdiendo De muchas cosas Rayos Sí lamentablemente Y pues bueno Con eso chavos Terminamos Las noticias De este multi Anime podcast Número 10 De la segunda temporada Y no se vayan Que viene lo bueno Vamos a analizar ¿Qué vamos a analizar Andy? Las películas de anime Que pueden ser Buenas candidatas Para los Oscar 2021 Así es No te despegues Que regresamos Programas en vivo Análisis Reseñas Tops Concursos Entrevistas Y mucho más Solo en Multianime.com.mx Y ya estamos de regreso En el Multianime Podcast Número 10 De la segunda temporada En el bloque 2 El bloque principal Y en donde vamos a analizar Ya me estoy trabando Vamos a analizar Las películas de anime En la lucha Por el Oscar 2021 Chicos Sí A pesar de que este año Bueno El año pasado No fue un super año Para las películas Y los estrenos Y toda esta onda El anime No No se quedó atrás Siguieron haciendo Lo Lo suyo Sí Sí No pararon Te tuvimos Tenkinoko No Tenkinoko Fue del año pasado No fue el año pasado Sí Pero en México Se estrenó apenas Este año ¿Verdad? Estaba para febrero Me acuerdo de eso Que nos habían invitado Sí Nos invitaron Sí La gente de Cinepoli Nos invitó Pero pues no Se empezó lo de la pandemia En fin Todo un show Sí Pero pues sí Como dices Siguieron haciendo películas Y películas Y películas Y esto nos coloca En una posición Un poco más Esperanzadora Que años pasados Porque la competencia Es menos Sí En este caso Hay seis películas De anime Que fueron nominadas Bueno Que están en la lucha En la lucha Ajá Para ser nominadas Y como En la categoría De mejor película Animada Pues a ver Cómo les va Esperemos que ahora Sí pase una Para que menos La En un ciel Sí En total son Veintisiete películas Veintisiete Estas veintisiete películas Son seis Entonces la probabilidad De que alguna Se salga Es este Veintisiete sobre seis Digo seis Entre veintisiete ¿No? Seis entre veintisiete Ya nos volvimos Matemáticos El veintidós por ciento Es muy buen Porcentaje Veintidós por ciento Que salga una de estas ¿No? Vale la pena Ojalá sí Digo a comparación De otras Que si acaso Hay dos ¿No? Ajá Y pues vamos a ver ¿Cuáles son Andy? A ver, a ver La obvia La eminédite Sí Tenemos Demon Slayer Kimetsu no Jaiba De Movie Mugen Train No manches Esto fue un bombazo Es que es una película Que es de nicho Esta sí es de nicho Completamente de nicho Sí, específicamente Para el público En específico Valga la redundancia Ajá Aunque bueno Recordemos que Demon Slayer Es todo un fenómeno En el episodio Diecisiete Cuando está peleando Tanjiro Con estos hermanos Araña Y con Rui No, la batalla con Rui Es fabulosa Fabulosa Rompió el internet Por completo De todo el mundo Era de nivel Cinematográfico En serio Bueno, comparado Con las películas De Fate Que ya nos ha traído Igual Igualitas Bueno, me refiero A calidad Así Excelsas Sí, así es Entonces A partir de ahí Ya se volvió Un fenómeno La música Con esta lisa También estará En el número uno Por muchas semanas Por todo el año Todo el año Sí, fue la canción Homura De que es el tema De la película De Kimetsu no Yaiba Es el tema Número uno En descargas Y eso que se estrenó Por ahí de septiembre Sí El número dos Lo tiene el tema De este Urenje Urenje Y pues bueno La tenemos ahí Sorpresivamente Y mucha gente dice Ay, no es sorpresa Pero pues sí Sí es sorpresa Porque es una película De nicho Claro No te la esperarías ahí Ajá No, la verdad no O sea, ya en condiciones Reales Como en años pasados No Yo no me la esperaría ahí Sinceramente Porque lamentablemente Creo que la juzgarían Como una película De una caricatura Así es Porque no es una película Específica como tal Que tú puedas ver De cero No Tienes que tener Un contexto Entonces esto A veces suele Restarle valor A las producciones Cinematográficas Que son de esta índole Por eso casi no las vemos Cuando han visto Una película de Sao Una película de Fate Y no porque estén mal hechas Sino porque vienen Como enlazadas Con algo Sí Las películas individuales Tienen más posibilidades Sí, así es Andy Entonces pues a ver Qué onda Con Demon Slayer La segunda candidata Es Ghibli No podía faltar aquí Ghibli Tenemos Qué bueno que tenían algo Sí, gracias al hijo De Hayao Miyazaki Este Goro Goro Miyazaki Realizó la película De Erwin And Erwig Perdón Siempre digo Erwin ¿Por qué? Por Kimetsu No Por Demon Slayer ¿Quién sabe? ¿Por qué? Por Shingeki ¿Quién sabe? Pero bueno Es Erwin Es Erwin Es Erwig 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 Como oreja Y wig En inglés And the witch Esta película Es la primer película Que se arriesga El estudio Ghibli A hacer en CGI Completamente En 3D CGI Dura 88 minutos Aproximadamente Es la más cortita Es la más cortita De hecho Sí Pero pues Es un gran logro Para el estudio Para quitarse esos tabúes Que tenía Este Que había dejado Hayao Miyazaki Porque recordemos Que él está en contra De la tecnología Ni celular Tiene el hombre ¿No? Sí Él es 100% tradicional Extremo En el documental Que lo estaban grabando Cuando Lo estaban grabando Dice ¿Vos no puedo estar solo aquí? ¿O qué te pasa? Sí Pero ya sabemos que Es una gran persona En Es un genio En lo que hace Pero como Humano Yo creo que Es muy reservado Sí Y eso provoca Que sea como El viejito Cascarrabias De la colonia Así es Sí Qué mejor descripción Que esa ¿No? Un viejito Ahí este Oye este Cascarrabias Que no lo puedes interrumpir Y no le puedes preguntar Y nada Sí No Y es muy contrario Al otro Al otro cofundador Del estudio Ghibli Toshio Suzuki Ay Toshio es una persona Que a todo te dice Que sí Y es bien amigable Y a todo el mundo Saluda Y se lleva Súper bien Con Goro Adiós Sí Se llevan bien Porque este La relación Que tiene Yo creo que un día Vamos a hablar Acerca de la relación De Miyazaki Con su hijo Un especial Sí Porque no Está bien intensa No eso sí Es un dramón Yo creo que Erwin And the Witch Viene como todavía Tensar un poco más La cuerda Sí porque está en contra Este Miyazaki Es como si mi hijo Se me hubiera revelado Algo así Sí Pero pues a final de cuentas La produce también Este el papá Está ahí revisando Cosillas Sí ahí viene revisando Bocetillos y así Y entonces espero que Esto apacigüe Y amalgama un poquito Más su relación Se estrenó en televisión Esta película En diciembre Ahí en Japón Pero en Estados Unidos Se va a estrenar En cines del 3 Del 3 Sí del 3 de febrero Al 5 de febrero Del 2021 Esta es la razón Por la cual Fue candidata ¿No? Candidata a nominar A nominar Por mejor película Porque ese es uno De los requisitos Que estaban peleando Muchos cineastas Exactamente De que oye Pero pues por el COVID No estrenamos nuestra peli En cines Danos chance No sé que haya pasado Con eso Pero pues bueno Aquí en Erwin and the Witch Se va a estrenar en cines Del 3 al 5 de febrero Para cubrir Así es correcto Y en la plataforma De HBO Max El 6 Si no me equivoco El 6 de febrero Ok Y pues bueno Esta película Está basada En la novela Del mismo nombre De la fallecida Escritora Diana Wayne Jones Que como un dato Súper curioso Escribió también La novela Del castillo vagabundo Entonces está así Como que muy padre Que hayan retomado más Así es Y sí Pues quién sabe Qué tal Está la animación De Erwin and the Witch Y pues a ver Qué tal Cómo le va También tenemos Que se estrena Lupán III De First Esta película La trajo Con Ichuva Festival En español latino Aquí en cines Creo que hace Tres meses Y la gente Se enojó Con Ichuva Oye ¿Por qué no? ¿Por qué estás Trayendo películas Al cine? Y pues no manches No está Es una empresa Final de cuentas Es un tema Muy divergente Es de mucha discusión Pero al final de cuentas Aunque haya muchas pelis En el cine Tú tienes que medir Y ser capaz de medir Qué tan en riesgo Está mi zona Así es Mi estado Mi colonia Y tú decides al final Si tú vas O no vas Si no te están poniendo Una película Una pistola Nadie te está obligando Y yo creo que El hecho de que Exhiban películas En el cine No es promoción A que tú salgas Porque no somos Unos bebés Entonces pues Tú dirías Ay es que fomenta Que la gente Salga de sus casas Es que propicia A que salgas De tu casa ¿No? Tú eres un adulto Y nadie puede obligarte A hacer nada Así te lo estén diciendo En tus orejas Y lo estén soñando No Nadie puede obligarte A hacer nada Entonces Tampoco Pueden quedar separados Todos estos contratos Y todas estas Permisos Que ya tienen Porque no saben Cómo le ha costado A Konichiwa Festival El traer El traer cositas Y si dejan de traer ¿Qué pasa? Que toda esa cadena Se rompe Sí No Entonces pues Este Ya está en tu decisión ¿No? Es tu decisión Tú la tienes Que tomar Y checar Todas las Consecuencias Que puede Conllevar Esta Esta decisión ¿No? Entonces pues Está en tus manos Ir o no ir Y nosotros Hemos optado Por no ir Ya vamos a cumplir Casi un año De no ir al cine Y es que nosotros Si estamos en la capital Sí No Es un relajo Aquí yo creo que va a ser Semáforo rojo Por siempre Hasta que yo me muera Está cañón Pero pues bueno Este Retomando un poquito Acerca de lo de Lupin III De First La animación Es excelente Está a la venta En digital Ya este En En la tienda De Konichuga Si no me equivoco Ya está a la venta Porque pues duro Muy poquito en cienes Por obvias razones Es La La animación Parece un trabajo De Pixar Está muy 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 padre La animación Súper fluido Está bien lograda Pero no pierde Los brillos Que debería tener Porque Pixar Si te das cuenta Como que todo Lo deja mateado Todo queda muy mate Y en Lupin no Si hay brillos Si hay cosillas Que al menos a mí Sí me gustan Que a lo mejor Tú dirías que le da Un toque más caricaturesco Pero yo siento Que a Lupin Le deja la esencia Sí Es como si Fuera algo así Como Harlock Lo que vimos en la película De Harlock Que está muy bien hecha También en CGI Y más para su tiempo Ajá Pero pues llevado Como al tono Que trae este Lupin III Recordemos que Lupin III fue Es una serie de libros ¿No Andy? Sí Una serie de libros Que por ahí vamos a hablar Al ratito acerca De algo que hizo Netflix Con Lupin Se escribe Lupin Yo le decía Lupin Pero no Lupin 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 Y es un trabajo De Monkey Punch Este mangaka Que lamentablemente Falleció El 11 de abril Del año pasado No de este año De este año falleció No del año pasado Del año pasado Sí sí Del 2020 Falleció No falleció en el 2019 ¿El 2019? Sí 2019 falleció Por causas naturales Este Y él hubiera estado Súper orgulloso De ver su obra Este Así en 3D CGI Ay te imaginas Pero pues bueno Sí Él la creó En el En 1967 Esta franquicia Este manga Y su primer anime Fue en 1971 O sea Ya tiene muchísima trayectoria Es muy querido Allí en Allí en Japón Pero pues bueno Ahí este Lo tenemos Está Está este Pues en la lucha En la lucha Por ser una Una este Una de las posibles Ganadoras Sí Sí así es Tenemos la película Tatsumeijin Mira Mira No trae tanta trayectoria Pues sería cuestión De verla Lamentablemente Pues no la he podido ver Sí así es Entonces este Si ustedes la conocen Déjenos ahí Un comentario De qué va Esta película Porque pues nosotros Ahora sí que no No la hemos visto ¿Para qué te inventamos cosas? ¿No? No Somos unos aviondos Del anime Al contrario Ustedes sí que Saben bastante Chavos No sabía eso Sí Sí No 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 Están en otro En otro nivel La otra película Es Ride Your Wave Esta también la trajo Este Con Itchuga Festival Perdón Por ahí pusimos unas Unas notas En el Multianime Podcast Estrenó en el 2019 Digo unas notas En la página Sí en el blog Y Es una película romántica ¿Cómo se puede traducir? ¿Cómo la tradujeron? Juntos en el mar Sí así es Igual nos invitaron A la premiere En el 2019 Agosto 2019 Y Vamos a leer un poquito La sinopsis De esta película Que la trajo Con Itchuga Festival Dice Hinako es una chica De 19 años Que se muda a la playa Para ir a la universidad Y seguir su hobby Y pasión El surf Cuando su departamento Se incendia Es salvada por Minato Un apuesto y heroico Bombero Hinako y Minato Poco a poco Se enamoran Sin embargo Una tragedia Cambiará sus vidas Pero se reencontrarán En el mar Y descubrirán Que no hay nada Más profundo Que el amor Que se tiene Ya quiero llorar Ya con eso Ya muere Está bonita Me recuerda un poco La animación Que vimos Esta también Del mar Espíritus del mar Espíritus del mar Que esa no la trajo Con Itchuga La trajo Madness Entertainment Que igual fuimos ahí Al tour que nos dieron Creo que fue De los últimos tours De prensa Que tuvimos Llevaron al Acuario En Bursa Aquí en la Ciudad de México Muy padre la experiencia Estuvieron ahí Los actores de doblaje En fin Y pues bueno También tenemos A Wish Girl Away Que es Amor de gata Esta película Que pudimos verla En Netflix El año pasado igual ¿No? Si el año pasado igual Está bonita Está bonita esta historia Ay Este ¿Cómo se llama? Wish Girl Away ¿Verdad? Ajá Amor de gata Curiosamente Creo que ya lo hemos comentado Ya se los he comentado Hay una anécdota Muy padre ¿No? Con esta Las personas Que iban a estrenar Esta película Esta película Se iba a estrenar A principio En marzo Creo De El año pasado El año pasado Sin embargo Pues este El estudio colorido Dijo que pues No Por las restricciones Del COVID Se iba a estrenar En abril Aquí ya tengo El dato correcto Por el COVID Se iba a estrenar Y pues este Ya habían realizado Todo el rollo En fin Toda esta situación Y pues este No se estrenó en abril Lamentablemente Pero Llega Netflix Al rescate Hicieron un trato Y la estrenaron El 18 de junio A nivel global La pudimos ver En español latino En japonés Si querías verla Con subtítulos Ya sabes Si no te gusta Doblada La puedes ver En español Digo en español En japonés En japonés Perdón Lo siento chicos Este Pero pues bueno Esta historia Está muy padre Porque El director Y todo el staff Se sentía muy triste ¿No? Por Por no este Por no haber estrenado Esta película Entonces ya cuando llegó Netflix Este Algunas de sus Opiniones De sus comentarios De los directores Y Los supervisores De los sellos Dijeron que estaban Súper súper nerviosos Con este Con este estreno Porque pues no sabían Cómo iba A ser la respuesta Del público internacional Claro ¿No? Entonces así como ¿Qué va a pensar La gente de Perú? ¿Qué va a pensar La gente de Argentina? ¿Qué va a pensar La gente de los Emiratos Árabes Unidos ¿No? O sea No manches ¿No? Y eso está Como que sí Te da muchos nervios Afortunadamente La película Tuve una gran recepción Por parte de Latinoamérica Y toda la banda De Latinoamérica Siempre son muy cálidos ¿No? Con este tipo de Cositas En algunos casos ¿No? A veces se quejan demasiado Es parte del proceso Sí Pero en general Es La mayoría Son Son buenas personas ¿No? Sí Latinoamérica Es característico Por su calidez Por su amabilidad Y yo creo que Cualquier país De Latinoamérica Al que vaya Si no eres de Latinoamérica Y pretendes viajar Créeme La bienvenida Es lo mejor Que vas a tener Sí Es como Y bueno Pues la historia Está bonita Es una chica Que se enamora ¿No? Se enamora De un chico Y un evento Cósmico Mágico Y magistral Hace que puede estar Más cerca de él Y de una forma Que no te imaginas Así es ¿No? Está bonita Está interesante Véanla Y pues está Está muy padre Esto ¿No? Como dicen ahí A veces en las redes sociales Denle amor a esta película Está en Netflix Al final de cuentas Sí Ya está ahí Solo véanla Y es buena candidata Porque Cuando abordan Este Toda esta onda Del mundo mágico Así lo voy a dejar Híjole Hay una de detalles Que dices ¿Cómo puede ser Que alguien Se tome la molestia Y el tiempo De hacer algo así Tan perfecto Tan hermoso Tan Detallado Vale la pena Y este Pues sí Afortunadamente Como comentábamos La recepción Sí Sí fue buena En los comentarios Que Que leímos De esta De esta película En español Pues sí A la gente Sí le gustó Le gustó bastante Fue tendencia En Netflix Un rato En la semana De su estreno Y Y pues espero Que toda esta retroalimentación Que dan los fans Latinoamericanos Hayan llegado Al estudio colorido Como el caso Del Del manga Este del gallo Que estábamos revisando Ah sí De Rooster Fighter ¿No? Algo así se llama Ajá Sí este manga Es este Es nuevo Es un manga nuevo Y El protagonista Es un gallo Es un gallo Que este De pelea Ajá Sí que es un gallo Peleador Y Es el El prota De esta De esta De esta historia Sí ustedes no están Para saberlo Pero yo tengo un gallo En casa de mi mamá Yeah Y fue así como Y fue así como Y fue así como Y eso está muy chido Entonces aquí en Latinoamérica Tuvo un buen de recepción Porque pues el gallo Como que es muy Muy especial Aquí en México ¿No? Es muy icónico Me conoces por bravos Por serio Yo no conozco Un gallo amigable Luego al mío Le doy de comer Y me persino antes Sí Son bien este Muy bravos Bien gallitos Muy regios Ahora sí que bien gallos Ajá De ahí el término No seas gallito Bien entrones Sí Y lo chido de esto Es que Todos los comentarios Positivos Llegaron al mangaka Qué bueno Ajá Llegaron al mangaka Que no tengo ahorita El dato de cómo se llama Ah sí Aquí lo tengo Es Shu Sakuratani Es este mangaka Shu Sakuratani Entonces este Estuvo muy chido Porque el mangaka Lo leyó Lo leyó Y empezó a publicar En español Agradeció a los fans Latinoamericanos Los dos primeros episodios De este manga Los puedes ver Gratis En el sitio web Y en español Porque pues el mangaka Dijo No pues Hay mucha gente Que nos lee en español Qué chidísimo ¿No? Entonces por ahí Les vamos a pasar Los links Se los dejamos Por ahí Recuerden dejándolos Ahí en los comentarios Y es una experiencia Muy chida Que una persona Un mangaka De Japón Te responde en español Volte la vista Volte la vista Y haga algo al respecto Hasta hizo una ilustración En donde decía Que el gallo Ya había llegado a México Con un sombrero Con un sombrero Y todo Vayan Dense un clavado Ahí en el video Porque Está muy padre Esa interacción Sí, sí lo leen Está muy chido Y justo me acordé Por esta situación Del estudio colorido Pero pues bueno A ver De estos seis candidatos ¿Cuál crees que sea La que lleve más Más ganas La que tenga más ganitas De ser Digo nominada ¿Crees que sí Demon Slayer? No O sea Yo quisiera ¡Wow! ¡Qué tajante! No tajante No tajante No, no, no Demon Slayer No Perdónenme No porque Porque creo que ya les expliqué Esta parte ¿No? De que Creo que la academia Sigue teniendo esta perspectiva De que Son películas De callicaturas Entonces Yo espero que traigan La calidad Que siempre ha traído YouFootable Porque eso es lo único Que va a defender Esta animación como tal La historia no Porque la historia Depende de todo lo demás Sí, es un logro técnico Entonces va a depender mucho De cómo lo hayan hecho técnicamente Obviamente yo no la he visto Estoy segura De que YouFootable Ha de haber hecho Un excelente trabajo Pero a mí no me consta Entonces Va a depender aquí Principalmente de valores Y de evaluaciones técnicas Si pasa todo eso Pues va Y si no Pues la verdad Lo siento mucho ¿Por qué? Porque YouFootable No tiene experiencia En este tipo de Wow Ok Entonces para ti Descartada Completamente Yo creo que Sinceramente Erwin and the Witch Erwin and the Witch Y Lupin Ok Ok Sí Bien 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 Posiblemente Como dices Igual yo apuesto Igual por Lupin Porque ya tiene Un trasfondo Muy cañón Es una franquicia Como ya estábamos comentando Un buen de años ¿Sí? Kimetsu no Yaiva Es algo nuevo Pero pues no No creo que Pero es un gran primer paso Y espero que YouFootable Lo tome en cuenta Sí Estamos hablando de logros técnicos Ya en Sí Si pasa esos filtros Pues excelente Y que la academia Sepa valorar eso ¿No? Pero lamentablemente No hay experiencia Sí No tenemos una historia global Como tal Sino va ligada Totalmente a anime Entonces esos son Puntos en contra Puntos en contra Va Este Arwin and the Witch Erwin Erwig and the Witch Erwig and the Witch Esa por ser Ghibli ¿No? Por ser Ghibli en automático Ya está Está prácticamente pasando Ya hay experiencia Ya hay un icono Y la historia es autónoma Con la Tortuga Roja Cuando estaba compitiendo Con Your Name Sí ¿No? Que no pasó Your Name Y pasó la Tortuga Roja Que es una coproducción De Ghibli Con otra Otro estudio extraño Con otro estudio que no me acuerdo Y a la dificultad del mundo Me voy a odiar Pero a nivel artístico A mí sí me gustó más Tortuga Roja Yo sé que todo el mundo Me odia Sí O sea a mí todo el mundo Me odia Pero digo Es que esto más que cine Va 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 Entonces Your Name Estuvo bien padre Todos lloramos Yo inundé la color La historia es hermosa Hay tradición Había todo Pero artísticamente Tortuga Roja Ok Sí Bueno yo creo que Si era entre las dos Tortuga Roja Sí se lo Sí se lo merecía Pero bueno Yo dejaría solo estas dos Tal vez Y eso tal vez Ride your way Y eso No creo sinceramente Que haya lugar Para una tercera Dentro de estas seis Que tenemos Pero si lo llegara A ver yo diría Que sería esa Pero literalmente O sea yo lo dejo Entre estas dos En Lupán Y en Erwin Ok Sí está chido Sí porque Erwin Tiene mucho trasfondo ¿No? Es de la del castillo vagabundo La señora Hay una historia Y la historia es fantástica Por sí sola Por sí misma Sí Y pues Lupán Por la Todo lo que implica La franquicia ¿No? Y que también Al final de cuentas Es una obra literaria Que ya viene En garantizada Ya fueron éxitos Bestsellers En su momento Entonces ya solo Es pasarlos Al A la animación Y si lo haces bien Tú ya estás del otro lado Va Entonces estas son Nuestras apuestas Aquí en Multianime Apostamos por Erwin and the Witch Y Lupán tercero ¿No? ¿Igual las mismas? Sí Sí porque igual Demon Slayer Está muy chido Y todo el rollo Pero Digo sería hermoso Y enhorabuena Y yo les deseo Mucha suerte Pero Sí hay bastantes aspectos Sí A considerar A considerar Sí Ay pues ojalá Son seis películas Las que Las que van a ser Seleccionadas Las que tienen la oportunidad Claro Entonces Sería chido que fueran dos ¿No? Dos de anime Sería hermoso Sería hermosísimo Nunca Nunca hemos visto dos de anime Nunca ha sucedido Sería histórico Pero este es su mejor momento De verdad Este es su mejor momento Y yo les deseo lo mejor Y ojalá A ver Sí Pero pues ahora sí Hay que conocer a la competencia ¿No? A ver A ver Tenemos Accidental Luxurines Of the Translucent Water Rivers What the fuck Yo no he visto esto No ni yo tampoco Vamos a ver Eh ¿De qué país es? Dirá No sé Vamos a ver A ver qué dice la internet De Croacia Es de Croacia Y dura Ochenta minutitos Dura ochenta minutos De Croacia Eh No la he visto Y pues creo que no hay mucha información al respecto Es como Animación experimental Sí Como animación experimental Le andy De luces Fíjate que esa está bien padre Porque tiene mucho que yo no veo este tipo de animación En exposiciones de cine de arte como tal Si la llegan a traer a salas especiales a Cinepolis Yo creo que sí me daría una escapada Porque tiene mucho que no Que no veo este tipo de animación Si es que sí Esa sería Sería interesante Sí Para los que nos están viendo por ahí en este YouTube Hacen efectos Perdón chicos Y ya siento yo que todo el mundo me está viendo Lo siento Hacen efectos de traslucido Como cuando vas a revelar una fotografía Pero que te da los focos rojos Los amarillos Los verdes Los violetas Algo así Este Traspuesto obviamente Con sombras Con blancos Con oscuros Se ve interesante Sí Es como si filmaran a las personas Y aplicaran este efecto Y aplicaran esa técnica de color traslucido Ajá Como se le dice en Photoshop Filtro ¿No? Un filtro de caricatura Algo así Pero pues ya se ha visto antes Entonces pues quién sabe Tenemos Bombay Rose Igual supongo que es una Este Una cosa así súper extraña Y Bombay Rose Ah es de la India Mira Mira ¿La va a traer Netflix? Este no sé Vi algo por ahí Dice el trailer No Netflix no Ah Netflix Ahí mira yo vi ahí ¿A poco está en Netflix? No te pases Digo le doy una chica Y les platico la semana que entra Sí Sí porque este No está bien No lo digas No Dice Avisarme Todavía no se estrena en Netflix Dice En medio del ajetreo de una ciudad multifacética y magnética El deber y las diferencias religiosas ponen a prueba El incipiente amor entre dos jóvenes soñadores Dirección Jitanjali Rao Género de Francia Películas basas en libros Películas en hindú Dramas Melodramas No la hemos visto porque pues no se ha estrenado Entonces curiosamente vamos a dar click en avisarme Pues ahí la tenemos Bombay Rose Calamity Tampoco la hemos visto No me suena La verdad Calamity Igual parece que es una No desconozco que sea Hay mucho Hay mucha información De Calamity Pero pues no No está como tal Tenemos The Croods A New Age ¿Eso es una película o una serie? Es la película de los Croods De los Croods ¿Se estrenó una nueva? ¿De Disney? No es de Disney Digo de Dreamworks Sí es de Dreamworks Órale A New Age No la he visto pero creo que este ¿Quién sabe en dónde está se estrenó en Disney? Entonces es una segunda parte Porque obviamente está la de los Croods La normal A mi papá le encanta Él es fan de los Croods A mí me dan un poquito de miedo Porque son tosquitos Qué bueno que no he hablado mal de The Croods No, eh No, mi papá sí los adora Mamá Mi mamá la verdad No le gustó mucho igual la animación No porque estuviera mala Sino porque los personajes En sí se le hicieron tosquitos Pero por Dios Son hombres de las cavernas Así son Está en Cinemex Oh, mira Curioso Pero pues este En fin, ¿no? El punto es que a mi papá le encantan los Croods Y mira, entonces es una segunda parte Ok De The Croods Tenemos Dreambuilders Constructores de sueños Y sueños SA La vimos anunciada, ¿no? Creo que Sí Apenas se va a estrenar Apenas se va a estrenar En México Dice La historia de Mina Una joven hace mal uso de su habilidad Para crear y controlar los sueños de otras personas Para enseñarle a su molesta Hermanastra Una lección Director Kim Hagen Y de qué estudio es A mí me ha ganado varios premios No sé Parece que es francesa la película Para los que nos están viendo en YouTube Les comento que estamos buscando en tiempo real imágenes Y todo el rollo para mostrarles cómo está esta onda de las películas animadas Porque yo creo que es un plus, ¿no? El que tengamos YouTube Sí, hay para ver más o menos Aunque sean los posters Porque Sí, los postercitos se ve interesante Curiosamente Pero pues no creo Yo si acaso ahorita tengo a The Croods ¿Cómo le pusieron aquí? ¿Cómo se llama en inglés? Dream, ¿qué te dije? Dream Boilers Y aquí en México Sueños S.A. Ay, estos Ya tenemos dos películas con ese tipo Tres, ¿no? Navidad S.A. Bueno, pero Sueños S.A. Ah, no, la otra es ilusiones Ilusiones S.A. Perdónenme Me estoy confundiendo Perdónenme, señor Creí que yo era plagio Pero pues es prácticamente lo mismo ¿No le piensan? ¿Qué les pasa? Ay, ya Pero bueno Le hubieran puesto tejedores de sueños o algo así Constructores de sueños O así como tal Pues sí, bueno Pero pues yo la verdad no sé quién hace Qué empresa hace toda esta mercadotecnia Y se les ocurre el nombre es fantástico Debe ser un español Es que luego se quejan aquí los mexicanos de los españoles Pero ve esto Lo que hacen Ay, pero nosotros no vendemos piñas, de veras Pero pues bueno Este Tenemos Kill it and leave this town Mátalo y deja este pueblo Ay, se ve súper, súper sombría Oscura, sí Ahí podemos ver el El personajito ahí Ah, sácate Me interesa Sí, fíjate que me recuerda un poquito A toda esta onda emo, ¿no? Sí Sí, toda esta onda emo Que estaba muy de moda En los años 2000, 2010 No sé Ay, no sé Perdón ¿2000? En 2005 Por ahí así, ¿no? Sí, en mi adolescencia Me acuerdo que cuando yo iba a la secundaria Tenía una compañerita Era emo Ay, sí, qué miedo Y empezaba con sus locuras Que le damos sus cachetadas Su sinopsis nos dice Exploración en clave Surreal Cruda Humorística Y ligeramente inquietante De sus recuerdos Neurosis y traumas De la infancia Del director polaco Es polaco Ya tiene puntos Por ser polaco, ¿no? Sí Va a dar un frío polaco No Marius Williskin Se llama No sé cómo se pronuncia La verdad Es muy interesante Cómo tratan de abordar Este tema De enfermedades mentales A través de la animación Ajá Y yo creo que En Europa Se les da más esto Son más valientes Aquí todavía De este lado del charco Hay muchos tabús Hablar de que tienes Un problema De que tienes depresión Perdón Un problema Que no es visible Que no es tangible Hasta es juzgado Sí Entonces allá Son un poco más abiertos Si llegara a averiguar Una exhibición O si alguna plataforma De streaming La llega a tener Me interesaría verla Sería padre Ver cómo abordan Los problemas mentales Es muy interesante Porque allá Insisto Lo hacen con más apertura Acá tienen muchas reservas Para mostrarte Este tipo de foco De los problemas Que tiene un ser humano Al final de cuentas Sí Y esto me recuerda Un poco a que Las personas de los Oscars Son como Afines a estas ¿No? Como que De este tipo De películas experimentales Agarran una Para nominarla ¿No? Como el de la La de la mano Creo ¿No? Ajá Es lo que te iba a decir Hubo una De este cuerpo Es mío ¿Cómo se llama? Perdí mi cuerpo Esta en Netflix La pueden ver en Netflix También Sí Le dan siempre Una inclinación A este tipo de obras Entonces Si no hay otra Que sea similar Yo creo que esta Podría ser una buena Candidata Sí Posiblemente Porque sí Este Sí fue Nominada ¿No Andy? Sí Esa sí Sí quedó En las nominaciones No ganó Pero sí Estuvo presente Curioso Sí aquí no encuentro Para que este Que premios haya Una nominación Al premio Oscar En la categoría Mejor película De animación Ahí está Entonces sí Como dices Posiblemente Hay que tener en cuenta Esta de Kill it and leave this town A lo mejor Yo creo que El punto en contra Para esta Es que no es francesa Posiblemente El cine francés Siempre tiene Como que su Apartadito En los premios Sí verdad Manden lo que manden Es que ellos Son los creadores De esto Ellos son expertos Haciendo esto Creadores de contenido Dándonos otra Perspectiva De este tipo De cosas Se les da Son muy creativos Son muy creativos Tenemos también La película De Musly Vamos a ir un poquito Más rápido Por cuestiones de tiempo Son un buen De películas Musly fue del 2019 Animación para adultos Musly es una película Animada por computadoras El 2019 Producida por la Compañía de animación De Nueva Zelanda Uhu Studios Fue escrito y dirigido Por Kirby Atkins Quien protagoniza El papel principal Junto con su pequeña Hija Lía Interpretando al personaje De Rue Pero no nos da Mucho contexto Mucho contexto Vamos a Darle click En alguna Paginita Que nos De la sinopsis País China Y Nueva Zelanda Fue una colaboración Posiblemente Del estudio Este extraño De Peerls De Peerls no Que es Dreamworks Pero de China Pero chino Peerls Se ve bonito Hasta donde se puede ver En el poster Este la animación No se ve tan Charmita Si Entonces Este Es aquí Que el diseño De personajes No es nada Del otro mundo Y los Tori Fans No resultan Particularmente Atractivos Los humanos Invariablemente Feos Y con aire Estúpido Malvado Parecen reciclados De otras tantas Propuestas En 3D Lo dice Animacion Para adultos Punto es No pues Quien sabe No la he visto Pero en el poster Se ve Se ve Bueno No sé Curioso Curioso Pero es en 3D Pero es en 3D Si Tenemos My Favorite War Mi guerra favorita Esta es De Ganadora En Anise Una película De animación Que reexamina La historia De la guerra fría Y la URSS Me encantan Las animaciones Históricas Si eh Para contarle En primera persona A través de las Vivencias De su directora La directora Quien es Es Ilse Burskova Jakobsen Yo creo que es Rusa Por su nombre No Entonces yo creo Que afuera ¿No? En automático Lamentablemente Es que Estos americanos A veces Se clavan En cosas Que Ojalá Le den una oportunidad Pero la verdad Como tú dices Yo lo dudo Mucho Si no Esta cañón Yo no me la imagino Al lado de Alguna de Pixar ¿No? Así como que Ouch Son animaciones Ya bastante crudas Pero se ve la animación Muy bonita Se ve como la Cubota Cubo pero en acuarela Imagínense lo así Sí algo así O así Pero pues sí Son cosas fuertes Sí son temas fuertes Que quién sabe Si les den cabida ¿No? Y más por el título Santo Dios Sí Yo creo que deberían De separar Mejor película animada Infantil O familiar O familiar Mi mejor película animada Y ya después Ahí B15 O algo así ¿No? Sí porque es súper extraño Ver a los crud Si hemos hablado De puras calamidades Sí Este Nos Il zagoyar Netanqui Eso no sé Qué idioma sea Si lo dije mal Ahí corríjanme No tenemos No salió nada Perdónenos No hay nada Ah caray Solo la enlistaron Pero no hay nada Sí De hecho la enlistó Beatme Los amigos de Anmo Sugoi Los amigos de Tadayma Yo creo que fue un copy Paste Todos copiamos Que nos salió muy mal Crunchyroll También lo puso ¿Aquí hay algo? ¿O qué es eso? Eh De Screen Week Ah caray No No hay información Anime News Network También Multianime Ay no Oye No hay información Curioso La dejaré con un asterisco Pero la verdad No creo lograr nada Si no logro nada De en 15 minutos Me perdieron Yo creo que Si fue algo así Este Ve aquí están Las imágenes De multianime De Anmo Sugoi Yo creo que entre Todos estos medios Así como nosotros Pegamos Sí eh Qué mal pecho La vieja confiable Sí Y todos lo sacamos De Anime News Network Que por ahí Yo sí lo reconozco Sí Aquí está Fanimer También lo puso Freaky Times Bueno No hay información Sobre la cinta Ni siquiera sé Qué idioma sea No ni idea No ni idea Pero todos los medios Otakus Lo escribimos mal Entonces Qué cosas Entonces pediremos A auxilio a los otros medios A lo mejor ellos Sí saben Qué escribieron Sí Aquí está Ya la tenemos Cómo no En tiempo real Chavos Aquí está Solo en multianime Este Escribe Nos Ili Sagobor Netaj Netaj Ah Netaj Sagobor Sagoyor Le pusimos nosotros Sagoyor Y es Sagobor Sagobor Ajá No Sagoyor Entonces Anime Este Al rato la corregimos Anime News Network Puso Sagoyor Y era Sagobor Y de ahí todos los medios Frikis Que nos basamos de ahí Sí No 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 Mal Un tache para todos los medios Otakus Lástima No pues es que de por sí Ni hay información Con qué lo Con qué lo cruzas Sí Es una narizota gigante Como Napoleón ¿Ya viste? Oye sí Es más Bueno parecía Ajá Interesante Sí Pero sí es Sagobor Creo Y fíjate que no sé Qué evento histórico Específicamente Ocurrió En Sagobor Porque ¿Qué Sagobor Es un lugar? Creo que es un lugar Ajá Es que perdónenme Es que soy muy mal En historia universal Te decía yo A Aron Hace unas semanas Que literalmente Solo te enseñan Por encima Segunda Guerra Mundial Y aquí en México Para ellos Eso es historia universal Pero creo yo Que es un Curioso Hay que investigar Un poquito más Sí de tarea Igual Ya cuando salgan Las nominadas Ya lo vamos a retomar Ya cuando esté así Retomamos ese tema Tengo aquí mis asteriscos Y con mucho gusto Si encontré algo Yo Yo lo comparto No qué onda No quema el fix No sabemos escribir A las otras redes sociales A los otros compañeros también Que todos escribimos mal Sí Pero bueno ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos Number 7 Cherry Lane Esta Es de Es una película De animación Para adultos De Hong Kong Y China Del 2019 Dirigida por John Fan Con animación De Shang Fan Fue seleccionado Para competir Por el León de Oro En el 76 Sábado Festival Internacional De Cine De Venecia Se estrenó El 31 de Enero De 2020 En Rusia Igual otra película Rusa Por lo que vemos En este En el póster Se ve que Sí No, no, no No me dice nada ¿Sí te dice algo? El póster Los pósters Pues fíjate que es muy curioso Porque siento que la animación Es un poco americana Para hacer rus Tipo anime CGI ¿No? Ajá Pero tipo así como De los Thundercats Y así Sí, verdad Lo así vamos a decir Sí, americana De cartoon No sé cómo le digan Ustedes Sé que ustedes Tienen una categoría Para eso Lo sé Mira, ahí tenemos Un pequeño clip Pero Lo vamos a quitar Mira, curioso Creo que están en Japón Parece Es Japón Sí, verdad No, Cherry Sí Ah, con razón Es ese estilo Que parecía anime Ah, mira Todo lo explica Bueno Un film por John Phan Dirigido por John Phan John Phan Es chino El señor Sí, es chino Nació en Wuhan Ah, caray Aguas, aguas Aguas, señor Señor chino Por ahí del COVID Y fue Y fue Bueno, ahí lo tenemos Director de cine Fotógrafo chino A ver, ¿qué más hay? Ha tenido otras nominaciones No, ya lo tenemos Don Celia de Oro Mejor guión Por la de Cherry Mira Ha tenido varias Entonces está fuerte Esta de Cherry No hay que menospreciar Y pues bueno Tenemos Onward ¿Es lo unidos? Ajá, sí, lo unidos Y es que es a lo que vamos ¿No? Otra vez Es curioso ver este tipo De animaciones compitiendo Porque aparte de todo Tienen más presupuesto Las familiares Las de Disney La de Pixar Ghibli Tienen más presupuesto Porque sabes que ese dinero Va a regresar a ti Porque toda la gente Lo va a ver Entonces yo creo que La deberían de separar Sí, yo sí siento que Deberían separarlas Pero bueno Ojalá la academia un día Haga esa excepción O quién sabe cómo Estén sus premios A lo mejor andan cortos De presupuestos Y por eso meten todo Ahí de un halón Órale Sí Onward es de la Creo que fue la penúltima Película que vimos En el cine Sí Se estrenó por ahí De febrero Si no me equivoco No, fue como De las últimas cinco La última que Fuimos a ver Fue Febrero Sí, pero la última Que vimos Fue la de Hero Racing Hero Academia Hero Racing Antes de eso Fuimos a ver Violet Antes de eso No sé a qué Fuimos a Oasis Y antes de eso Fuimos a ver esto Ah, ¿ya poco? Sí Mira qué bien Vimos más pelis Qué buena onda Pero pues bueno La pudimos ver en el cine Antes de que De todo este desmadre De la pandemia Este Y pues ya ahí está Unidos Unidos es este Completamente de De Disney ¿No? Es de Pixar No solamente es de Disney Ve el poster Ahí a ver A ver si es de Disney Pixar Ah, sí Es Disney Pixar Pensé que era solamente De Disney Fallé completamente No, no, no Lo siento Pero pues bueno Es una historia muy similar A Full Metal Alchemist ¿No? Dos hermanos Que quieren Que transmutan Que hacen una mala Transmutación Que el papá les deja Los conocimientos Y herramientas Para hacer la transmutación Pero lo hacen mal Y tratan de arreglarlo No pierden sus cuerpos Al menos ellos no ¿Sí? Full Metal Alchemist Ah, está padre La historia A mí sí me gustó No, está muy bonita A mí me gustó Porque retoma elementos Estos de este De Señor de los Anillos Que son igual Muy muy targeteados ¿No? Claro Maneja estos términos Que dirías que Disney No arriesgarían a hacerlo Pero lo hizo Hizo muchas referencias Sobre que a lo mejor Ajá A quien juega este Juegos de rol Ajá Muchos juegos de rol Este Muchas cosas Que a lo mejor Tú dirás Disney Es en serio Y sí Sí fue en serio Entonces Un hurra por eso Está muy chido Está muy padre Este Es que es como un escudo O sea No Si no han visto Angward Este Es este Es como Es un mundo mágico Pero civilizado Ajá Pero civilizado Sí así es correcto Ya usan ropa Y Hay tele Y hay mascotas Sí Sí así es Está bonita Esa película Bestias mágicas Domesticadas Ándale Tiene posibilidad ¿No? Sí Porque pues es Disney Sí al final de cuentas Logro técnico Está Over the Moon Hablando del estudio chino Este de Dreamworks Y Over the Moon ¿Y a poco es esta? Sí está bonita Ay me encantó Yo la amé del estudio Este perro Que es el Dreamworks chino Ajá A mí me encantó Ay sí a mí me encantó La ultraluminaria ¿No? Ultraluminaria Fíjate que se imaginó Un poquito Al Al principito No sé por qué Me recordó algo Al principito Me dio a mí también Como ese sentimiento Del principito Sí Pero la historia Nada que ver Es una niña Que se queda sin su mamá Al principio de la peli No es spoiler Y ella es fan del espacio De una leyenda De la leyenda De la princesa Esta de la luna Y aparte que es como Es listilla Es listilla la muchacha Entonces todo esto Se junta ¿No? Ama una leyenda De la luna Que le contaba mucho Su mamá Que es como lo más arraigado ¿No? Que tiene de la mamá Y se fusiona Con sus ganas De conocimiento Y ya saben ¿No? Leyenda Luna Ya teatral Ajá Se va de la mano Es consecuencia de Y pues bueno Todas estas fases De cambios De adaptación De aceptación De pasar todas las fases De un duelo Porque que difícil es Para un niño Y más si un adulto No está preparado Para acompañarlo En todas las fases Del duelo Todos creen que Es cuestión de que Solo llores un rato Y te desahogues Y ya después Lo vas a aceptar Y no El duelo tiene sus fases Y esta chica Lamentablemente Solita Tiene que pasar Por todas las fases Del duelo Y lo lleva De una forma Que yo creo Que es muy apto Para niños Si así es Y está muy chido Es absolutamente infantil Ajá Si eso si chavos Es infantil Y destacamos Que el director De la película Es Glyn King Quizá no lo conozcan Por su nombre Pero es súper conocido Por animar personajes Para Walt Disney Incluyendo las películas De la sirenita Mi favorita Aladín La Bella y la Bestia Tarzan Enredados Mi favorita Enredados Esta persona Se la sabe Porque se la sabe Y se nota Ajá A mí me gustó Mucho Over the Moon De verdad Me gustó Me gustó Me gustó A pesar de que hay puntos En el que a veces La historia no cuaja Pero desde mi punto de vista Adulto Porque insisto Un niño La va a súper Recontradisfrutar Sí Y más si les gusta El espacio Y más si les gusta El espacio Súper recomendada Hablando del espacio Vean Uchu Kyudai Space Brothers Está muy padre Lo siento ya Este Es buena candidata Sí Es muy buena candidata Está padre Incluso quizá Está mejor que Unidos No sé Yo por gusto Ahora sí que por capricho A mí me gustó Más que Unidos Sí A mí que Unidos Tomara este riesgo Que me encantó Claro que sí Pero ya a nivel técnico Yo creo Un poquito más de esfuerzo Unidos Nivel técnico Sí Sí es que se nota Y luego Luego el dinerote Que dice Disney A ver cuánto quieres Ahí te va Tres Órale Pero ahora sí Over the Moon Tiene una buena posibilidad ¿Cómo le pusieron En español Sobre la luna? Ahí tenemos De hecho una cajita Por ahí Pero pues está muy lejos Este De la De esta película Aquí ya la tengo Aquí ya la tengo Más allá de la luna Las canciones Están bonitas Me encantaron Las canciones Tanto en inglés Como en español Ay véanla En los dos idiomas Están fantásticas Y para la banda Que es de España También tiene su propia Versión en español Sí Iberoamericano Si es iberoamericano Se dice Español Ibérico Ibérico Español ibérico Español ibérico Iberoamericano Qué tonto Ibérico Español ibérico Somos ignorantes El punto es que Para términos fáciles El español de España Y el español de Latinoamérica Ajá Hay una escena Que nos recuerda Bastante al K-pop Se llama La canción Se llama El super ¿Qué? Ultra Ultraluminaria No hombre Era K-pop puro Yo bailé Y bailé Y volví a bailar Y me sentía Toda una diva Del K-pop No Estaba increíble Sí Nos gustó bastante También tenemos Red Shoes And The Seven Daws Es CGI También la película ¿Es mexicana? No Te paces Ah no No Perdón Es demasiado Zapatos rojos Y los siete Enanos Es americana La película Pero pues nunca Nunca Me sonó Es que insisto Este año Bueno el año pasado Fue muy oscuro Para el cine Vean Vean cuántas películas Realmente no sabemos Ni qué onda Es china ¿Parece coreana o china? ¿No? A ver Sí A ver Dirigida por Shungo Gong Yo creo que coreana Producida por Sun Jin Hwan Y escrita por Shungo Gong Algo china Ay no sé Distribuida por Sur Corea Sur Corea Y el lenguaje fue en inglés La película Y ganó solamente 9.7 millones O sea Un fracaso Lamentablemente La película cuenta Con las voces De Chloe Grace Moritz Sam Claffin Gina Gerson Patrin Warfum Y Jim Rash No sabemos De qué pueda tratar Pero supongo Que es como Una versión moderna De Blancanieves Pues sí ¿No? Ajá Pues yo sí Imaginé eso Sí Curioso Curioso Y los enanos Son verdes Son Shreks Raros Son como trolecillos Son enanos Trolls Y goblins Verdes Sí Tenemos la película De Scoob Que fue este Sí es cierto Esa no la vimos No la terminamos de ver Y yo la quería ver La estábamos viendo ¿Sí? Sí No la terminamos de ver No Sí Ya cuando empezaron Sí es cierto Sí la estaba No Qué horror Está muy padre Porque cuenta Los orígenes De Scooby-Doo De la amistad De Scooby y Shaggy Esto es muy hermoso Sí La primera escena Está muy bonita Es tan tierna Que vale la pena Todo lo demás Pero Sí Y todo el homenaje A los A las animaciones A los A los personajes De Hanna Barbera Están presentes ahí No les voy a decir Cómo Porque es un spoiler Porque ya se ve eso Hasta tres cuartas Partes de la película Pero véanla Por favor Si ustedes crecieron Con Scooby-Doo Con el varón rojo Pica piedra Todos ellos Capitán Cavernícola En fin Todos somos hijos De Hanna Barbera Bueno Está muy padre Porque tiene muchas referencias Tiene Bastantes guiños Y está muy chida Ahí la tenemos Pero no creo que Que gane algo Scooby 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 Tenemos a Sean and the Shipmobie Otra película De De la ovejita Esta de Sean Qué caray Ya viste Ahí tenemos Es que es bien llamada Es famosísima En el mundo De la plastilina Es de los creadores De esto De Wallace y Gromies Ellos Mero Si así es Si fíjate Que yo no soy tan fan A mi hermano Le fascina Este tipo De animación Bueno De estos personajitos Él es fan De Sean A él le encanta Órale Tampoco creo que gane nada Pero A mi hermano Le encanta Mira y está en Netflix Mira Hay que darle una explorada Granjadeón Y dura Una hora Veintiséis minutos Tiene Eh Audio Sin diálogo No tiene audio Órale No yo no sabía eso Entonces muda O qué demonios Ah ya no No hablan No hablan Pero si hay soniditos Como dices Una oveja Curioso Curioso Eh Recordemos que ya Sean Las pelis de Sean Si van duro En los Oscars Tenemos Soul La película de Soul Yo creo que esta Se lo lleva Híjole Soul se los lleva Se va a llevar todo Esta si es de la Factoría Disney Producida por Pixar Tal Técnicamente Es la mejor película De todas las que hemos visto De las que hemos mencionado La maldita textura De las cosas De la ropa De las hojitas Las pelusas El hilo cuando Bueno Si es otro nivel No lo voy a decir Pero sale un hilo Y dices No O sea agarré mi hilo real De mi casa Y vi el de la Dije nada que ver Así que nada que ver No no Si incluso Creo que es Ay perdón Ya moví el micrófono Es más técnica Que unidos Si Se la lleva de calle Si Definitivamente le pusieron El alma Ahí está De verdad Si Y se nota Porque creo que son Los creadores De este Intensamente Intensamente Si es correcto Y se nota Se nota la mano Si Se nota la mano Y enhorabuena Porque Yo creo que todo lo que hemos mencionado Esta se lleva todo Soul Si está padre Pero fíjate que a mi Bueno no voy a decir No me gustó Si me gustó Pero hay mejores trabajos Ha hecho Pixar Mejores trabajos Y uno de ellos es Intensamente Al ver Soul Bueno yo Dispare directo Me dice Ay quiero otra vez Ver Intensamente Ya que estoy aquí No en Disney Plus Me saltea Intensamente Y dije No inventé Intensamente Es una historia Mucho más compleja Que Soul Y que lástima Porque Soul Estaba tocando Un tema Entre comillas Adulto Y tenían la oportunidad De abordar Con más complejidad El tema Que estaban tratando Caso contrario Intensamente Que el hecho De ser una niña Entre comillas Bloqueaba Que tu pudieras Abordar de forma Concisa Ciertas cosas Sin embargo Se me hizo Mucho mejor Desarrollado Intensamente Que Soul Y duran Casi lo mismo Y es como que Como que tenían Todo para Poderla hacer Un poquito mejor Ya trayendo Antecedente Intensamente Y yo creo Que no se lo Y es que aparte Como que Como que no lloré Como que no sentí Todo lo que yo quería sentir Es que como Que esta situación De la pandemia Y verla en casa Es muy diferente Porque en el cine Te concentras Al cien por ciento Bueno cuando no hay Gente latosa Que está ahí hablando Gritando Chillando Sí Te concentras Y pues solo ves La película Y como que la sientes Un poco más ¿No? Y en tu casa ¿Qué pasa? El de los tamales El de hierro viejo La de a tu perro Que te mandan A las tortillas En fin Todo un rollo Entonces Como que sí Puede ser también Puede que tengas Un poco de razón Y aparte Que si no tienes Este acondicionado Tu cuarto Sí Si no tienes Un home theater En fin Sí Son varias Varias situaciones Que se presentan Cuando la ves en casa Entonces así como que Posiblemente Haya sido también Esa sensación Que percibimos Que le restó valor Puede ser Sí Pero aún así Es una buena cinta Es hermosa Es reflexiva Trae temas muy complejos Que vale la pena Después de verla Que ustedes Por su parte Los escarben Un poquito más Y Ahí sí vale la pena Pero Le faltó algo Le faltó algo Tenemos Ah Acabo de destacar Que esta película La vimos con la opción De ¿Cómo se le llama? Como que Para que la vean Varios usuarios Ajá Sí De manera remota No al mismo tiempo Puedes mandar emoticones En fin Y ponerle pausa Y todos se enojan Sí Se estrenó el 25 de diciembre Estuvo muy chido Ay sí Tenemos la película De Spongebob Ajá Bob Esponja Aquí con Con el cameo De este De Kenny Rips Esta O la amas O la odias Independientemente De que seas fan De Bob Esponja o no Sí Porque Según cuenta Como Como se conocieron Y así Pero eso contradice Pero contradice Dice toda la Caricatura Todo el cartón Entonces digo ¿La amas o la odias? Yo la verdad A nivel película Me gustó Me reí Fue divertida Pero por otro lado Fue como de Ay cuántas mentiras Hay aquí Porque a mí Yo sí nací Crecí como Bob Esponja No es cierto Ni así Ni se conocieron Cual campamento En fin Toda una cosa Pero bueno Fíjense Yo ya no soy Generación Bob Esponja La vi Me reían Algunas cosas Pero otras cosas La verdad La verdad no la entendía Porque eran chistes Como locales De la franquicia Y se les estaba riendo Completamente Y yo así De ¿Esto qué? No le entiendo Así como que No se sabe mucho Pero ¿A ti qué te pareció? A mí me gustó Insisto Me gustó Me reí Tiene el humor De Bob Esponja No tanto Como el tradicional Pero si tiene su humor ¿Está mejor Que Bob Esponja La película? La primera La de caricaturas ¿O esa no se toca Para nada? Esa es la intocable Ok Bob Esponja La primera película Así que Bob Esponja La película Llegó cuando nadie La esperaba ¿Quién quiere una película De un cartoon? Y nos dijo Ni que lo dio Igual ten Tomás Atáscate Atáscate Que hay lodo Y fue hermoso Pero Insisto Esta me gustó Mucho la animación Estuvo linda Respeto Que al final de cuentas Son personajes Irreales ¿No? Porque obviamente Pues las esponjas No son como Bob Esponja Y así Y estas versiones Petit Que a todos Nos han gustado De los personajes Que si Baby Yoda Que si todo Baby Entonces vimos a Bob Esponja chiquito Arenita chiquito Patricio chiquito ¿En cuál? Y todos de niños Aquí en la de los Versiones jóvenes Calamardo niño Entonces esto es tan hermoso Porque Genera ese Ese algo Como que a todos nos gusta Ver a nuestros personajes Pero de chiquitos Antes de ser lo que Lo que son Exacto Fue como una especie De orígenes Digamoslo así Bob Esponja Orígenes Obviamente se contradijo Absolutamente Con todo lo que Ya hemos visto En la serie animada Pero fue un bonito Orígenes Órale Bueno ahí la dejo Pero igual no va a ganar nada Nada Terra Willy ¿Qué es eso? Son una ballena Una ballena Terra Willy Planeta desconocido Estrenó en el 2019 No, ni idea No, no, no No, no, no Después de la destrucción De su nave El joven Willy Pierde el contacto Con sus padres Con los que había viajado A través del espacio Su cápsula aterriza En un planeta salvaje E inexplorado En el que tendrá Que sobrevivir Con la ayuda De un robot ¿Qué? Muy Eden Zero ¿Hay un kaiju ahí? ¿O qué es eso? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué será? Pero es vida extraterrestre ¿No? Con las voces De Nerea Rodríguez Y Raúl Vázquez Y pues bueno Ahí tenemos Terra Willy Es El director es Equitotsi Es francesa La película Aguas 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 con eso Con los franceses Tenemos Trolls World Tour Ah Y es la de Esta, la de Trolls Pero donde cantan Todos y salen Como unos Trolls rockeros Trolls 2 Ajá En lo personal No soy tan fan De la franquicia Trolls Creo que la vi Vimos la primera ¿De qué trató? Ya no me acuerdo Pues bailando y así Ah, no la vi Oye, canta Justin Timberlake Es mi única razón Por verla Porque fue tema principal Lo siento chicos Lo siento Entonces Este Trolls World Tour Pues nos trae como Otro tipo de canciones Porque la primera Como que crea Como que el pop normal Que todos conocemos No embalde el nombre De Timberlake Ahí embarrado Se notaba Una historia de amor Pero de discriminación Al mismo tiempo De qué pasa Si yo quiero ser diferente En fin Pero qué pasa En gira mundial World Tour La traen como Súper enfatizada Porque en la primera película Solo teníamos Uno Dos Uno Un personaje Que no encajaba Y otros que eran De otra especie Y era huyo Que por eso no encajaban Y cómo abordan Este tema De cómo aceptar Que la gente Es diferente Y no obligarla A ser como yo quiero ser Y en World Tour Llevan el mismo concepto Que qué aburrido Pero bueno Llevan el mismo concepto Pero al segundo nivel Salen este Y manejan más géneros De música Salen unos rockeros Unos como metaleros Otros que rapean Entonces Manejan todo un mundo En donde ellos Generalmente Todo es rosa Y todo es hermoso Y todo es felicidad Y cantan todo el día Y les llegan a mostrar Que no Que hay todo un mundo De trolls Que son diferentes Que tienen derecho Y que también es divertido Y si no es divertido También está bien En fin No es como para abordar Estos temas igual De integración De aceptación Si tu niñito Tiene un tipo de problema De adaptación En la escuela O así Esto te puede ayudar Esta película Te puede ayudar No justo esta no la he visto Y esta sigue todavía Aquí en Cinemex Mira Y se estrenó en septiembre Sí Es como que la reestrenaron Sí fue como un reestreno Porque yo me acuerdo Que ya estaba Hasta hubo una controversia Ahí en Twitter Famosísima De un juguetito Tenía un botoncito De acción Entre las Tenía la intención De que cuando tú Sentaras el juguetito Pues hiciera uno de los Cantar una de las cancioncitas Pero ya te imaginarás ¿No? Las mamas Y tienen toda la razón La verdad Que mal onda de Hasbro Que creo que fue Quien llevó la El merchandising De los muñequitos Porque están hermosos Los juguetitos Están que no inventes Están preciosos Pero creo que Sigue una regada Ahí Obviamente ya los quitaron Y bueno Ese muñequito En especial ¿No? Pero Fue famosísimo En Twitter El cast Son cantantes Mira estoy viendo Que está Rachel Bloom Kelly Clarkson Voz de ronde Kelly Clarkson Justin Timberlake Anna Kendrick Sam Rockwell No lo conozco Anderson Paak Está Ossie Osborne Es el rey El rey trash Mira ¿Quién más está aquí? Antes Este Trabaja Josh Clinton También Gwen Stephanie De No Doubt Por ahí la tenemos Interpretando a DJ Suki DJ Suki Curioso DJ Suki Y en español ¿Quién la interpretó? Ay no me acuerdo Ah y aquí dice Belinda Beni Barra Beni hermoso Y María José La Josa Oye no me faltes al respeto Con tus tonos de voz Obviamente Estas películas Perdón Voy en esto voy Tanto Trolls 1 Como Trolls 2 Vale más la pena En serio Verla en inglés Y es en serio O sea ya neta Injustificable Irrefutable Irreparable Tienen que verlas Tienen que verlas En inglés Obviamente el reparto No se puede comparar Y no es por demeritar Pero las letras De las canciones Discrepan Son diferentes El mensaje Varía un poquito Entonces vale mil veces Más la pena Que la vean en inglés Ok Pues hay que dar Una checada Una checada Igual no creo que gane Nada Pero si 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 no mina Yo creo que si no Ojalá y no Tranquilo Ok Cada quien Sus gustos Tenemos a The Willow The Willow Will qué Willow 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 Dice Los hermanos Willow Willow Traman un plan Astuto Para enviar A sus padres De vacaciones Los pequeños Embarcan en su propia Aventura De alto vuelo Para encontrar El verdadero significado De la familia Se estrenó El 27 de abril Del 2020 Dirige Crispin 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 Este Historia de Lois Lord Y Crispin En Netflix Animations Mira Ay ¿A poco Está en Netflix? Wow No sabía ese dato No Créeme que con mucho Me he quedado así Que Te pusieron los hermanos Willow Willow Si está en Netflix Aquí Una hora Treinta y dos minutos La puedes ver en En Todos los idiomas Posibles En español En inglés Nada Nada Bien Nada Bien Pues ahí la tenemos Le damos una checada Y cuando volvamos a Tomar este tema En su debido momento Pues daremos Más detalles Si pero pues ahí Si ustedes la ven Chequenla Está en Netflix Y a ver Que piensan Y tenemos La última The Wolf Walkers A ver The Wolf Walkers Tenemos Que dice En una época De superstición Y magia En la que los lobos Son considerados Criaturas Malévolas Robin Una joven Aprendiz De cazadora Llega a Irlanda Con su padre Para erradicar A la última Manada Sin embargo Se hace amiga De uno De ellos Orale Se ve Se ve curioso Es de Apple TV Mira Es exclusiva De Apple TV Orale Pues ahí quienes En este caso Ajá Quienes sean fifís Quienes sean fifís Diría el buen presidente De los Estados Unidos Militanos Mira Está muy chido Que volteen A ver estas producciones También De otros lados Que no solamente Están de Netflix Porque por ejemplo Tenemos producciones Originales De Prime Video Que están muy buenas Se las hemos recomendado Aquí Se las hemos recomendado Y siguen Ajá Y pues bueno Ahí los tenemos Eso fue todo La competencia No es tanta No Son 27 películas Hay una posibilidad Que puede que haya Dos películas animadas ¿No? Ay De animación Ajá Bueno sí Perdón Yo creo que así Hay un lugar Ojalá Ojalá Y pues bueno Chavos Díganos ustedes Cuáles son sus apuestas Qué películas de anime Creen que vayan a pasar A la lista final Que van a ser Seis películas Solamente Nosotros Les recordamos Que vamos Con Arwen and the Witch De Ghibli Y Lupin III De Fierce Sí Ahí me quedo Ahí nos quedamos Chicos Y pues bueno No se despeguen Que esto Todavía no se acaba Ya casi Nos vamos Con lo que hemos estado Viendo en streaming Como que este podcast Es muy Muy cinéfilo ¿No? Sí Ameritaba Ameritaba Lo ameritaba Este Ahorita regresamos Programas en vivo Análisis Reseñas Tops Concursos Entrevistas Y mucho más Solo en Multianime Punto com Punto MX Y ya estamos de vuelta En el Multianime Podcast Número 10 De la segunda temporada Hoy 25 de enero Del 2021 Como les decíamos Este podcast Es muy cinéfilo Pero bien lo dijiste Andy Vale la pena Y pues regresamos Estamos ya aquí En el bloque 3 Con recomendaciones De streaming Recordamos Que estamos Ya me trabé todo Estamos Pensando en hacer Retomar el podcast De series y cinema Entonces aquí Nada más te vamos a dar Una embarradita De lo que estamos viendo En HBO En Netflix Prime Video Y en algún otro Sistema de streaming ¿No Andy? Vale sí Ya si vas a querer Más detalles O si algo llega A captar tu atención Pues ya lo podrás Escuchar en el podcast De cinema Series y cinema Series y cinema Lo siento Perdónenme Series y cinema Y pues para empezar Este bloque Tenemos en HBO Empezamos con HBO Una película Que acabaron De poner la semana pasada Antepasada Queríamos ver ya Desde que se estrenó Creo que en el 2019 Sí pero pues se nos fue Se nos fue Y es Buscando Justicia El protagonista Es el chavo este Que participó Como el villano De Black Panther Y quien también Fue el hijo De Apollo Creed En las películas De Creed Se me fue su nombre ¿Cómo lo pudimos olvidar? Apenas ayer Estábamos hablando de él Sí Pero bueno Buscando Justicia Película Es una cinta O en un largometraje Acerca de los ya Muy conocidos Y famosos juicios Que se hacían En Alabama ¿Es Alabama? Donde como ustedes Bien saben Pues hay mucho O hubo en su momento Mucho Mucho racismo Hacia Hacia los negros Y Y nos relata La historia en particular De De seis casos Del corredor de la muerte Y como un abogado Negro Se abre camino En la universidad De Harvard Con el objetivo De hacer justicia Verdadera A estas personas Que están en el corredor De la muerte De forma Prácticamente injustificada Sí Todo esto empieza Cuando el chico este El abogado Está haciendo sus prácticas ¿No? Sus prácticas profesionales Y lo mandan precisamente A un este A dar las malas noticias O las buenas noticias Al corredor de la muerte Sí Y ahí se da cuenta De toda la injusticia Que vive la gente Afroamericana Entonces este Está ubicada aquí En 1970 y tantos ¿No? Me parece Que de verdad No me acuerdo muy bien Pero creo que si era La ley De la muerte Hijo Le vale mucho la pena Porque yo creo que Estas películas de juicios Suelen ser aburridas Algunas otras No otras Son famosísimas Pero esta de verdad Se lleva a las palmas Se lleva a todo el caso A nivel técnico A nivel emocional Y sobre todo Ante esta perspectiva De justicia ¿No? Cómo es que realmente Se imparte Cómo es solapada Todos los traves Lo difícil que es Y a veces Le comentaba yo a Alex Que se me hace O se me sigue siendo Tan irreal Que eso realmente Haya pasado En algún momento De la historia De la humanidad Digo es que todavía No me cabe ¿Cómo podrías Discriminar a alguien Porque O porque fue esclavo Antes no Hace siglos Y porque fue negro No me lo explico Son razones Tan inusuales Y justamente Eso es lo que le da Sabor y contraste A estas películas Que abordan Estos temas Si es una película Bastante interesante Y ahorita estamos viendo Que el actor principal Es este Michael B. Jordan Y como actor de reparto Tiene a Jamie Foxx Actorazo Actorazo Súper complemento Ayuda a llevar la película Súper bien Sin explotar Perdón El lado sentimental Que esto es bien importante No vas a llorar Ni vas a sentir lástima Vas a ser coraje Coraje Si no manches Como no Pero no No te buscan Por el lado sentimental Que se les valora Porque generalmente Estas películas Como la de Barreras Por ejemplo Excelente Excelente cinta Si te llevan un poco Por el lado sentimental Por el lado de la empatía Esta no No lo pretende Y aún así Gana Es buena película Es una muy buena película Lamentablemente Fue ignorada En todos los premios Del 2019 Y 2020 Yo no puedo entender Cómo no estuvo Bueno no la vi En ese momento Ni la pedí Pero Dios Ahora que ya la vi Dije Sí y aparte Todo también También trabaja Brie Larson Es este Capitana Marvel Sí Ahí anda Sí ahí anda también O sea Es que pasó Está entretenida Esta película ¿Qué más vimos Andy En este En Prime Video Perdón En HBO Ya Netflix ¿Qué vimos en Netflix? ¿Qué estamos viendo en Netflix? Estamos viendo Lupin Digo estamos viendo Porque es una serie Entonces no la acabo de ver Pero este Pues ya saben ¿No? Data O está inspirada En las novelas Que hablan de este ¿Cómo se dirá? De este dueño De lo ajeno Ladrón de guante blanco Ladrón de guante blanco Pero que ya saben ¿No? Que son artistas Del ultraje Entonces Es como ¿Cómo decirlo? Yo la sentí como Un poco de Sherlock Un Sherlock ¿No? Si les gustó Sherlock Lupin les va a encantar Heredas un tesoro Porque es como un Sherlock Invertido Ajá Si Si les gustó Sherlock Esto les va a fascinar Porque es súper estratega Te desplazan el caso Hay saltos temporales Pero que son bien específicos Como en Sherlock Estamos aquí ¿Cómo llegamos a esto? Ah pues te voy a platicar ¿No? Y se regresan Me encanta Me encantan las regresiones Me encanta ver a la gente En aprietos Y digo ¿Cómo llegaron a eso? Por Dios Y Lupin toma Toma perfecto Esta Esta forma de trabajar Y es exquisita Si es una muy buena Ser Llevamos apenas dos episodios Pero ampliamente recomendable ¿No? Si te gusta todo esto Que Que acaba de decir Andy Y si te gusta Este O si O así Perdón Si a ti te gusta mucho Ver detalles De los escenarios De la fotografía Te van a fascinar Los paisajes Los fondos Cada escenario Literalmente O cada locación Fue elegida De verdad Específicamente Visualmente La vas a súper disfrutar Es como irte de viaje a Europa Y esta relax Son cinco episodios Nada más De cuarenta y tres minutos Lo vas a disfrutar De verdad que sí Y lo tenemos En Netflix Lupin Lupin Y Prime Video ¿Qué hemos visto en Prime Video Andy? Vimos The Lie Este ¿Cómo se llamó? Juegos peligrosos La mentira En español ¿Le pusieron la mentira? Si mira La mentira Lie Juego perverso Bueno en español Le pusieron Este juego perverso No inventen Yo no esperaba nada Y recibí todo Me encantó Si buscaba cobre Y encontré Plata Si digo Tampoco es como Una súper peliculísima Pero Está muy buena Está entretenida Es tensa Pero no al nivel Del estrés psicológico Y además Estuvimos investigando Un poquito Y descubrimos Que es como Un cover Digamos Sí Es un remake Anda un remake Un cover Un remake De una película Que queda Como polaca ¿No? Sí polaca Algo así Súper extraña Danesa Que es cine de arte Entonces Es muy interesante Ver cómo transforman Este cine de arte Como tal A algo un poquito Más comercial ¿No? Más vendible Y logran La transformación Muy bien O sea Sin dañar La historia Bueno No sin dañar Tanto la historia Sin corromper Tanto la personalidad De los personajes Logran muy bien La convergencia Y logran Un buen material A mí me gustó Sí está muy padre Les vamos a dejar La sinopsis Este Nos dice La sinopsis Ya saben No es spoiler Cuando su hija Adolescente Confiesa haber Matado Impulsivamente A su mejor amiga Dos padres Desesperados Cubren El horrible crimen Con una red De mentiras Y engaños ¿No? Lo que puede hacer Un padre Por las tonterías De sus hijos Ay no Si te vas a enojar Vas a decir Bueno ¿Qué onda? Pero justamente Eso es lo que le da El sabor Es la salsa De este taco Sí porque el final Está de Más enojos Más enojos Si quieres matar a todos El final es genial El final es genial De verdad Que si no cambiaría Ese final Por nada Y raramente Yo me conformo Con los finales Sí no Está muy buena La pueden ver Ahí en Prime Video Juego perverso La mentira O The Lie The Lie Sí así es Excelente Excelente película Ahí en este En Prime Video Y para finalizar De Disney ¿Qué estuvimos viendo En Disney? Lo que todo el mundo Está viendo WandaVision ¿Quién no está viendo Esto? Por Dios Sí así es Estamos viendo WandaVision Esta serie De Marvel Que con esta Empieza oficialmente La segunda fase ¿No? La cuarta fase ¿No? Bueno Sí la cuarta fase Yo no sé Si técnicamente La dividimos Sería la cuarta fase Aunque creo que Empezó No empezó Con Spider-Man Lejos de casa Porque la de Spider-Man Empieza con Con Peter Extrañando Extrañando a Tony A Tony Así es Entonces esta es La primer serie De este tipo De este universo Sí porque iba a ser Esta película De la de ¿Cómo se llama? Black Widow Ajá Black Widow Esta iba a ser La que iba a dar El banderazo Este 2021 Digo 2020 Pero pues ya sabes ¿No? La pandemia Y todo este rollo Y pues estamos viendo Ahorita WandaVision Se estrenó Se estrenó El pasado El antepasado Viernes Con dos episodios Este El primero Estuvo Algo flojón Pero pues ya El segundo Como que te pone En contexto De muchas cosas Yo creo que es una serie Para los seguidores De la franquicia ¿No? Porque Sí ya es súper Súper Cargueteada ¿Cómo decirlo? Pues ya es de su gente Para pronto ¿No? Ya es para un público En específico Ya es para quien lleva Es para quien ya lleva Como los Todas las rondas Y nada más va siguiendo Como el lacito De lo que ya debes de ver Si la vas Si vas a empezar A ver La Varga de la Reunas Por primera vez La respuesta es No Tienes que echarte Todo Avengers Y todo Personajes Y todo lo que puedas Ver de Marvel Por visto y por ver En Disney Para que la puedas disfrutar Al cien por ciento No es obligatoria Más es recomendable Sí Aunque para ahorrarte Todo eso Si quieres Este Puedes ver Los clips Que saca Disney Plus Disney Leyendas Legends Que el primero Está dedicado A Wanda Y el segundo Está dedicado A The Vision O al revés Solamente para que No te eches A lo mejor Como todo Aún así Digo hasta ahorita No hace falta Como tal La intervención De todo el arco Argumental De esto Pero yo creo Que en un futuro Si va a ser falta Entonces Ahí tú decidirás Cómo la ves Pero aún así Está muy bien hecha Hace mucho Este ¿Cómo decir? Regresiones ¿No? A series del pasado Si es un homenaje A todas Estas series Hasta estos sitcom Que les llaman De antes ¿No? Empezamos con los años Sesentas Pasamos a los años Setentas Sí ¿No? Más o menos Y pues Nos da pequeños guiños De cómo está relacionado Con el universo Cinematográfico De Marvel Sí porque lo ves Y te quedas como De WTF Sí Así como ¿De qué demonios Está sucediendo? Entonces yo creo Que sí necesitas Estar empapado Un poco Acerca del universo Para que te empiece a cuajar bien Sí Y si eres fan De los cómics Y si has visto House of M Más bien si has leído House of M Esta serie de Marvel En donde La protagonista Es Wanda Ya vas Más o menos A tener idea De a lo que va Esta serie Y lo que está Creando Wanda Porque está Vision con ella Si se supone Que tuvo un final Algo abrupto En la película De Endgame En fin Son estos pequeños detalles Que sí tienes que Tener en cuenta Para poder disfrutar Al 100% Esta serie Pero una sí Está buenísima Sí está muy padre Si eres fan No te lo puedes perder Y las intros Cambian con cada episodio Sí te digo Está hermosa Es unos guiños Tan hermosos De cosas de la época Que es de Ah son invaluables Sí así es Van a ser 10 episodios O 9 No tengo el dato Correcto Pero este Y son de 30 y tantos minutos Están Relajos Están relax Ya van a empezar A colores Los años 70 Si siguen así Vamos a ver Algo de los años 80 Para el próximo Y pues a ver Qué sucede Sí a ver Cómo lo siguen abordando A mí se me hizo Una temática original Sí está muy chido Está muy chido Que nos sitúen En estas En estas épocas Este tributo A la televisión Norteamericana De aquellas décadas Que pues aquí Vimos que Hechizada Mi bella genio Mi bella genio Este No sé Qué otra serie La isla de Gilligan Sí sí Están en referencia No sé Un buen de De estas series Que pasaban en el canal 4 ¿No? De Televisa Sí Pues bueno Ahí lo tenemos Lo que estamos viendo ahorita En este En plataformas de cine Y como dijo bien Andy Si quieren más Este Más info De todo esto Tenemos O vamos a tener El podcast especializado De series y cinemas ¿Sale chicos? Y pues con esto Terminamos este bloque Del multianime podcast Número 10 Temporada 2 No te vayas Que nos vamos a despedir Con los comentarios Del podcast pasado Programas en vivo Análisis Reseñas Tops Concursos Entrevistas Y mucho más Solo en Multianime Y estamos de regreso En el multianime podcast Número 10 De la segunda temporada Con los comentarios Que nos han dejado En el canal de YouTube Este Y varios amiguitos Y empezamos Con el buen Mario Alberto Rodríguez Barbosa Nos dice Ojalá traiga pronto La película de Demon Slayer Por las ansias Empecé a leer el manga Pues si cabe destacar Que como les habíamos dicho Ya Demon Slayer Es para un público Que ya específico Porque abarca el arco Del tren infinito Del manga Es secuela De la serie De la serie De televisión Un saludo Al buen Alberto Dino Games Nos dice Yo escuchando el podcast Desde mi casa Recién salido del horno Gracias por proporcionarnos Información de calidad Les deseo lo mejor Y sigan así Posdata Les deseo un feliz Año nuevo Posdata 2 Yo si disfruto De ir a Cinemex De esa plaza Ay es que en ese podcast Criticamos la plaza Cuauhtémoc Plaza Cuauhtémoc Plaza Cuauhtémoc Pabellón Cuauhtémoc No que el Cinemex Está muy chiquito Su pantalla Es del tamaño De una De una Pared de 4 por 5 metros Y ya estoy exagerando Si Perdón Si lo siento Si Ojalá haya mejor Digo eso fue hace como Como 6 años 6 años Ya llovió Ya llovió Ojalá y si Ojalá ya los hayan arreglado A lo mejor me haya yo equivocado Pero Yo no vuelvo No Un saludo al buen Dino Games Shorgyis15 Nos dice ¿Para cuándo va a salir Demon Slayer En Latinoamérica? No sabemos No lo sabemos Gracias por tu comentario Y otra vez Mario Alberto Barbosa Excelente Me gustó mucho Cobra Kai Me encantó Lo malo que esperar La siguiente Lo malo es que hay que esperar Para la siguiente temporada Yo espero Doctor Stone Porque hablamos de los animes Más esperados Para este 2020 ¿Ya se estrenó Doctor Stone? Ya Ya van dos episodios Ah nos falta el 2 ¿Por qué no lo hemos visto? Era el martes Creo Ay sí Es que yo siempre estoy trabajando Perdón el mes Estoy bien cansado The Promised Neverland Está en Funimation A ver si ahora sí Lo suben a tiempo A ver si sí lo suben Sí Para esta temporada de invierno Esperamos otras más Que sea de lo mejor Saludos Excelente inicio de mes Muchas gracias Alberto Por tu comentario Y creo que espera Saludos de Andy El buen Alberto Saludos Alberto Y muchas gracias Por tus comentarios Yo comparto La fuerza Tus opiniones Es todo Y pues bueno chicos Y chicas Con esto Llegamos Al final de este podcast Gracias por estar aquí En el décimo episodio De la segunda temporada Gracias a todos Los que estuvieron Hasta el final De este episodio Acompañándonos Y pues bueno ¿Dónde nos pueden encontrar Andy? Pues en YouTube Yo también Que también pueden Escuchar el podcast Y se suben Este anime news Este Ah y también subimos El videito De los estrenos De anime de Netflix Este Apenas ¿No? ¿Cuándo lo subiste? El martes pasado El miércoles Algo así Nos llega el comunicado De prensa Y de volada Lo subimos Entonces cualquier cosa Y también pueden ver Todos los estrenos De anime que hay en Netflix En fin Todo ahí Está Jojo's Las obras de Jojo's Está One Piece Cuatro temporadas más Y está Ay se me fue ¿Cuál otra está? ¿Son tres? Ah este Ay este anime Un anime de De chicas con máscara Que son como Que caen del cielo Y tienen que exterminar A otros En fin Se ve bastante interesante Pero bueno Igual si no También ahí están Los videos De cinco animes Que puedes ver en Crunchy Cinco animes Que puedes ver en Prime Cinco animes Que puedes ver en X Trataforma de Streaming Dale se la rifa Con los videos Entonces todo eso Te lo encuentras En Multianime Espacio Plus En el canal de YouTube En Twitter Nos puedes seguir Como Multianime No Multigion Bajo Anime Ahí repitamos todos Igual las noticias del blog Ahí están los enlaces Toda la onda Ahí dejaste los enlaces Para los grupos De Telegram Ah sí Ahí estamos también Ahí están los enlaces Por si quieren unir ahí Al hype Y chismearle un rato Antes de que se hagan Muchísimos Y no les pueda contestar Sí Porque me hago bolas Porque me hago bolas Pero ahorita que somos poquitos La verdad es que está Está relax la conversación Y les puedo contestar Y seguirles el ritmo Sí un saludo ahí A Oscar Oscar Márquez De Telegram Del grupo de Telegram Un saludo a Carlos Un saludo a Cintia Un saludo a ¿Quién más? A Evia Sholmo Un saludo a Charlie Artemis Alex Gómez Y más personitas Que están uniendo Gracias por estarse Por estar aquí En el Telegram De Multianime Fue un primer día Muy productivo Hubo mucha gentecita Más de lo que yo esperaba Pero bueno Gracias También nos pueden seguir En Facebook Y en Instagram Estamos como siempre Multianime.com.mx Igualmente ahí hay Publicaciones en el diario Las historias Los wallpapers Las noticias Toda la onda Y ya saben que En Spotify Y en Anchor Y en Apple Podcast Y en todo lo que diga podcast Nos pueden encontrar Poniéndole Multianime Y ahí te salen todos Los podcasts De la primera temporada Y los de la segunda temporada Así es chavos Entonces Yo soy Alex Yo soy Andy Y nos vemos para el próximo Multianime Podcast Cuídense Bye Bye Recuerda visitarnos En nuestro sitio web Multianime.com.mx Y en nuestras redes sociales Como Facebook Y Twitter